Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcaide y hoy volvemos a atacar en guerra chicos, una guerra que está muy muy peleada, está en el primer puesto casi imposible, nos han salido a 4 planes los mazos bastante malos, con lo cual, bueno malos o hemos jugado mal, ya veremos nosotros más adelante, que no vamos a hacer casi ninguno por encima de 25 y como veis por la los ataques que nos quedan estamos muy cerca de al menos estar en el segundo puesto, segundo puesto, tercer puesto son los que estamos intentando conseguir para seguir sumando, realmente en las últimas guerras chicos lo hemos hecho fenomenal, fenomenal, hemos ganado 1, 2, 3, 4 seguidas y antes bueno un tercer puesto y casi 5 seguidas, o sea que estamos con una dinámica muy muy ascendiente, estamos localmente en el quinto puesto, o sea que no hay ninguna queja si esta guerra nos sale mal porque estamos reventando lo vamos a atacar chicos con este mazo de aquí, que es un golem con globo, o sea no es demasiado buen mazo, pero bueno en cuenta pequeña ya sabéis que las decisiones, bueno los mazos que podamos montar son limitados, con lo cual abriendo este cofre chicos vamos a empezar ya a buscar partidita y con este mazo vamos a depender bastante de que si el rival tiene una torre infernal o un dragon infernal, si tiene alguna de ambas cosas la verdad es que lo vamos a pasar bastante mal puede que lo consigamos matar, no tenemos ningún zap vale, vamos a intentar limpiar este, esta tumbita o lo mínimo dejarle tiempo de que desaparezca, obviamente este ataque puede que no sea demasiado bueno pero lo mínimo tiene que defender, o estos guardas los tiene que defender o se queda sin la lápida, ahí está, decide quedarse sin la lápida lo que no tiene por qué ser una decisión mala vale, esto me da que hasta lo puedo ignorar, obviamente va a hacer mucho daño, vale o sea, mucho mejor defender lo que es, además en nivel 11, pero es que atentos al push que le viene por la izquierda realmente lo va a pasar bastante, bastante mal y además tiene infernal, porque esto no va a ser suficiente, su torre se va a quedar a unos 1000 de daño, a unos 1000 de vida o menos y este globo justo cuando sabíamos que iba a poner alguna defensa sabíamos que le va a hacer muchísimo daño así que, acaba el caso chicos, bueno, da el caso de que tenía un mazo muy bueno contra nuestro pero no le va a salir demasiado bien por el hecho de jugarlo de una forma un poquito extraña eso sí, vamos a defender esto porque es posible que no lleguemos más con un golem así que hay que intentar hacer daño y a esto, por ejemplo, él lo tenía que haber defendido porque, como veis, ya estamos a una bolita de fuego vamos a poner el golem desde atrás, que esto ya es un poquito para despistar porque tenemos un ciclo muy malo, tenemos un ciclo muy muy malo tengo que limpiar que esto va a pegar una vez ya sabéis que esto chicos, no me quita el sueño realmente que me haga un poquito de daño aquí o allá es mejor que no, obviamente pero bueno, aquí la situación es que uuuh, es que con el veneno y todo no he hecho es que demasiadas veces el hecho es que no vamos a hacer demasiado aunque la torre ya cae, como podéis ver y la otra torre se va a quedar muy muy tocada vamos a poner un mini peca desde atrás y por fin vamos a utilizar los guardias con la función real que tienen ¿por qué está pegando eso? vale, y aquí es donde le vamos a pillar con los pantalones bajados efectivamente tenemos unas buenas flechitas vamos a dejar esto aquí debajo que bueno, no es lo óptimo pero defiende al menos se queda en una situación incómoda y tenía peca además, tenía infernal peca bueno, sigue teniendo así que no me puedo confiar realmente que la partida se sigue pudiendo complicar los guardias me tienen que sacar de un lío vamos a utilizarlos para el mini peca vale vale, vale, vale vamos a poner el golem defensivo nunca habéis escuchado un golem defensivo chicos pues este es el ejemplo clave de un golem defensivo y esta partida victoria que se lo tenía que haber ganado ostia, tenemos a la princesa aquí, se me ha olvidado y además lo ganamos con dos coronas lo que me encanta, me encanta, me encanta lo juego bastante mal el rival pero eso no significa que no hemos conseguido una buena victoria chicos vamos a ver como vamos en coronas que no, no le he echado un vistazo eh, ¿dónde se miraba? tengo que cliquear aquí 27 ellos nosotros tenemos 34 34 estos también tenemos un ataque menos que los de arriba no tiene muy buena pinta no tiene muy buena pinta tenemos que ganar todo vamos a cambiar aquí la imagen un segundín mientras estoy cambiando cuenta que ya sabéis que tengo tres cuentas no, dos chicos tenemos la cuenta pequeñita y vamos a la cuenta grande en la cuenta grande la situación es radicalmente distinta vamos a ver el cofritecito este de plata que nos toca en la cuenta grande chicos podemos hacer el mazo que nos dé la gana porque eso es una cuenta grande ojo, ojo, ojo ojo la épica que nos puede dar un pequita y unos pillos esto, esto, esto está bastante bien vale el mazo que me he montado aquí es de gigante con todas las cartas que he podido subir al máximo como veis es un mazo bastante absurdo en cuanto a niveles de cartas así que asumo que va a ser una partida ganada relativamente fácil seguimos teniendo el mismo problema si es que no tenemos forma de reiniciar un infernal con veneno es que antes la partida realmente la tenía de caga muchísimo a rival y no sé por qué lo juego tan mal independientemente tenemos formas digamos de matar un infernal si es posible un peca tampoco me da tantísimo miedo pero con un verdugo sí que nos la pueden liar sea con peca o no un verdugo tornado nos gana la partida con facilidad pero bueno vamos a jugar no hay que ir con miedo vamos a ver qué tal se nos da jugamos contra Marcel de Sandstorm Alemania ok no sé si empezar con bruja o liquear realmente no es no es plan liquear porque si pone recolector básicamente me gana un elixir y ya está es que no tengo mucho más vale pongamos esto así ok vamos a ver qué más pone tiene problemas aquí uuuh esas flechas le solucionan mucho los problemas pero bueno estoy pensando a ver si se mete una bandida en algún lado al final no al final decidí no hacerlo pero le hemos tocado ambas torres bastante y tiene un montapuerco un montapuerco con pandilla y tal o sea que supongo que es de ciclo puede que no sea puede que no sea realmente con choza vamos a limpiar al máximo esta choza vale vamos a atacar todo el tiempo aquí vamos a defender con lo cual utilizamos nuestra rugita y reiniciamos la jugada aquí posiblemente nos comamos un montapuerco efectivamente vamos a defender que montapuerco es nivel 10 poca broma vamos así no sé si pone adelante el mega esbirro no tío no por qué por qué en ambas partidas tiene que ser el mega counter chicos decídmelo decídmelo por qué qué he hecho yo mal en esta vida realmente yo soy buena persona yo soy buena persona chicos por qué me hacéis esto vale hay que hacer esto así volvemos a los guardias que bueno además tiene flechas bueno hemos hecho mucho daño o sea tampoco estamos aquí para reticarnos ni nada similar pero vamos hay que ganar con todo lo demás oh rápido es que ya no hay bandida vámonos 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 esto esto está complicado vamos a ver si empieza con peca o qué hace con su vida vamos a empezar con la bruja no vale vamos a utilizar esto así es que es que le da dos esbirros pero esto es lo más falso que me ha pasado hoy chicos le da a dos esbirros de una forma absurda totalmente vale no me digas que vamos a perder esta guerra de esta forma tan tonta chicos por favor mantiene las flechas en ciclo lo que tiene es el montapuerco lo que tiene es el montapuerco vale un poco una bandida un poco una bandida vamos así ahí está vamos bandidita decide no ir por peca esto puede ser el error que le cueste la partida la bandida está viva la bandida está viva señores la bandida está viva vamos 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 pega ambas partidas ambas partidas acabamos ganando contra mega counter esto es lo que se hace en mi canal chicos estoy muy contento con como hemos podido ganar en esta guerra ojalá ojalá se transforme también en el resultado así que podamos pues quedar altito altito en esta guerra se me dice un buen like este vídeo solo por estas dos partidas chicos y suscribiros al canal si no estáis suscritos ya sabéis de vez en cuando subo guerras porque lo he grabado antes del balance que ya estará vivo cuando veáis este vídeo el siguiente vídeo que veáis ya va a ser con nuevos mazos de los nuevos ajustes y cositas nuevas que ojalá nos funcionen bien si pensáis que eso va a ser interesante chicos decidme en los comentarios que exactamente os gustaría ver en el canal si un mazo con nuevo bombardero si un mazo con yo que sé que más habían cambiado con horno por ejemplo me decid vosotros y lo intentamos hacer muchísimas gracias chicos por vuestro tiempo y hasta luego y hasta luego y hasta luego Gracias.